La adversidad aparece en las oportunidades, así lo vio Rebeca Vargas, que llegó al tramo del Sillar para vender comida a los viajeros y a los transportistas que esperan que se habilite la vía. ¿Por qué has venido aquí? Me dicen. Es que no hay mucha venta, ¿qué voy a hacer, no? Ten que buscar, ¿no? Y en medio de la lluvia y en plena carretera, mire, nos hemos encontrado a la señora Rebeca. Ella llega desde Sacaba para poder vender sus productos. ¿Y a qué hora sale de su casa para venir aquí? A las siete y media he salido. Siete he salido. ¿En qué viene esta casa? No hay agarrado desde Sacaba. ¿Cuántos días que ya está viniendo acá? Ayer y hoy día. ¿Valido la pena? ¿Sí? ¿Qué está vendiendo usted? ¿Qué, qué y empanada y charque? ¿Qué tal la venta? Más o menos. ¿A qué se anima a vender usted hasta acá? Es que no hay mucha venta, ¿qué voy a hacer, no? Ten que buscar, ¿no? Cada día para llevar a una familia pan, ¿no? ¿No le importa estar así? Claro. Todo es trabajar, ¿no? Ella busca cómo ganarse unos centavos para llevar a su familia. No le importa si va a llover, si cae la noche, pero ella tiene que estar acá, trabajando por su familia. No le importa.